Iniciamos esta jornada informativa en el hospital Dr. Darío Contreras. Ha registrado cuatro fallecidos por accidentes de tránsito de un total de 419 emergencias recibidas. Mientras que en el traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el emergenciólogo de turno, aseguró que en comparación a años anteriores han disminuido los casos presentados durante la noche buena. Bueno, se puede decir que sí, realmente ya ciertas prevenciones que se han hecho, se ha notado en cuanto a la diferencia estadística del año pasado y ahora. En la mañana de hoy han disminuido, viene que hubo un otro accidente ya normal, sabe que hay domingo, pero realmente en comparación han disminuido. Dos personas fallecieron ayer y tenemos dos que llegaron hoy del peaje de las Américas. Un accidente, llegaron cadáveres aquí a la emergencia de Darío Contreras. Los doctores aseguraron que han disminuido los casos de intoxicación por alimentos.